8 de la mañana, 47 minutos, 8.47, resumen de noticias para quienes están llegando a esta hora a la sintonía de la doble frecuencia, emisor Atlántico La Reina, nos siguen en zonacero.com, jorgecura.com, estamos al aire también a través de nuestro canal de YouTube y también en Facebook. Mucha atención a las noticias de Medellín. El presidente de la Di Mayor, Fernando Jaramillo, repudió los hechos que acontecieron ayer en el Estadio Tanacio Girardot, en donde 20 personas resultaron heridas tras la pelea que protagonizaron las barras de Atlético Nacional y Junior. Tenemos que trabajar de la mano de las autoridades y de los clubes para evitar estos hechos bochornosos de violencia en el fútbol, afirmó Jaramillo. Sin embargo, el dirigente del fútbol reconoció que las medidas que han tomado no han dado resultado. Yo creo que eso no está funcionando. Es claro que hay que hacer una autocrítica y es claro que hay que tomar medidas más drásticas desde el punto de vista de seguridad, logística y desde el punto de vista de cada uno de los actores. Jaramillo admitió que lo que sucedió va en detrimento del espectáculo y que esto va a terminar en que la gente no quiera volver al estadio, los verdaderos hinchas, porque estos no son hinchas, aseguró el directivo. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, ratificó sus críticas al gobierno nacional, reiterando que el país está descuadernado y advirtió que desde ya se debe construir una opción de cambio para que Colombia salga de la difícil situación económica en que se encuentra. En el país está cayendo la inversión, la inseguridad cada día es peor y se presenta un manejo desacertado de las relaciones con los demás países, expresó Cabal. El presidente de Fenalco precisó que la inversión extranjera ha caído más del 16% y que los colombianos, debido a la incertidumbre que genera este gobierno, están invirtiendo en el exterior con una cifra que asciende a los 2.142 millones de dólares. Pues lo vemos con mucha preocupación. Ayer decíamos y hacíamos un análisis de la economía que no solamente la hice yo, también la hizo en su momento Mauricio Cárdenas como exministro de Hacienda, la hizo Luis Fernando Mejía como director de FEDESARROYO y coincidíamos que el momento de la economía del país es un momento muy delicado porque lamentablemente está cayendo la inversión de una manera considerable y sin inversión es muy difícil que haya crecimiento económico. Mire que la inversión en el año 2023 cayó al 9, al menos 9.2, en lo que ha corrido el 2024, menos 4.5. La inversión extranjera está cayendo el 16% y mientras tanto anotábamos que cada día crece más la inversión de los colombianos en el exterior. Gracias, señor. El presidente pedirá la documentación para revisar el proceso contra la campaña presidencial. Anunció que el Consejo Nacional Electoral se volverá a reunir ocho días después para comenzar a estudiar todo lo actuado frente a este tema. La vida a mí me ha enseñado que frente a distintas circunstancias, unas con más expectativas que otras, siempre tienes una solución a la luz del derecho. Y si la ley, la constitución y la norma, el reglamento, la resolución, la circular, te dice cómo evaluar los hechos y cómo tomar la decisión, pues se hace. Lo malo es apartarse de lo que el derecho te diga. Y obviamente en este mundo hoy de pasiones, deseos y quereres, pues se piensa que uno como magistrado tiene que decidir en función de esas expectativas y de esas pasiones. Lo haremos en derecho y obviamente eso significará en algunas circunstancias que a algunos les guste y a otros no. El gerente de gases del Caribe, Ramón Dávila, advirtió que es imposible reemplazar el servicio de gas natural en Colombia, tal como lo propone el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Señaló que Colombia es modelo en el mundo en el uso de gas natural y advirtió que reemplazarlo sería un retroceso de más de 50 años en el país. Ramón Dávila reiteró que esa empresa garantiza el servicio continuo de gas a todos sus usuarios durante los próximos años. Gracias a los contratos múltiples con entes nacionales y extranjeros. Gases del Caribe no tienen inconvenientes y garantiza el suministro de gas en Colombia a todos sus usuarios, enfatizó Dávila. Realmente hay una coyuntura, sobre todo en el interior del país, que tienen algunas limitaciones para contratar el gas en firme. O sea, que definitivamente no se les pudiera cortar el suministro. Te recuerdo que en el interior se depende básicamente del campo de Cusiana que viene en declinación. Eso pues digamos hace depender las alertas, sobre todo porque tú sabes que hay mucho más alarma cuando el tema se habla de Bogotá, del interior. Y por eso es que el ministro pues está alarmado. El senador José David Name se declaró sorprendido por la propuesta del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, de reemplazar el servicio de gas domiciliario en Colombia. El gas no tiene reemplazo. No puedo creer que el ministro haya dicho esto. Es una locura, expresó el congresista. Advirtió que para la implementación del gas en el país se realizaron inversiones multimillonarias por muchos años para reemplazar la leña que causó graves enfermedades pulmonares entre las personas. Pues yo estoy muy sorprendido. Esas declaraciones, no sé, pero mal interpretadas o fue lo que quiso decir el ministro. El gas no tiene reemplazo porque en Colombia se han invertido miles de millones de pesos, billones de pesos, tirando todas estas redes de gas, sobre todo para el extracto 1, 2 y 3, reemplazando las hornillas eléctricas. Más ahora que el kilovatio hora pues está por las nubes y debido también a que en el país había una grande deforestación y la leña causaba muchas enfermedades pulmonares y la muerte en muchos hogares. Yo estoy sorprendido. Yo no le entiendo. O sea, yo, mire, lo mejor estoy aquí. Yo no puedo creer que el ministro haya dicho eso. Eso es una locura. El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, calificó como un esperpento de noticia la propuesta del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, de reemplazar el servicio de gas natural en el país. Afirmó que es una iniciativa desafortunada y que ojalá el ministro tenga que salir a corregir o a decir que su propuesta fue sacada de contexto. Por el contrario, el gobierno nacional debe garantizar los incentivos para que la gente siga usando el gas, consideró Camilo Sánchez. Sí, exactamente. Ha sido muy desafortunado. Yo creo que de pronto lo sacaron de contexto. Esto no puede ser que un ministro de Minas que está hablando de la transición energética y que saben que en el mundo la transición se hace con gas y que, como usted lo dice, el elemento más importante en la costa que está funcionando es el gas. Que nos digan que vamos a pasar del carbón a la atómica cuando no tenemos ni siquiera la posibilidad de llevar a todos los colombianos a ese elemento tan importante que es el gas. Yo creo que fue desafortunado. Ojalá que tenga que él salir a los medios a decir que lo tomaron fuera de contexto porque realmente sería un esperpento de noticia y una muy mala forma de ver él que maneja la parte energética cuando es el gas el elemento mundial de la transición. Y repito, en la costa sí que ha funcionado bien. De otra parte, el presidente de Andesco advirtió que la intervención de aire no debe ser mala porque su problemática se puede extender al interior del país. Señaló que este proceso debe garantizar las inversiones con el giro de subsidios y el pago de la opción tarifaria, tal como lo prometió el presidente Gustavo Petro hace cinco meses atrás. Fabián Cole, miembro de la Junta Directiva de Hacienda Atlántico, afirmó que la propuesta del ministro de Minas, Andrés Camacho, de reemplazar el servicio de gas es una propuesta política salida de lo técnico y de lo real. Esta propuesta debe ser clara, pero no se dice con qué se reemplazaría el gas, señaló Cole. De otra parte, el directivo de Hacienda consideró que se deben garantizar los recursos necesarios a la empresa aire recientemente intervenida por el gobierno nacional y advirtió que por ahora es muy difícil una disminución en las tarifas de energía en la costa caribe. Realmente es una situación bastante compleja, hay una situación de caja bastante crítica en aire y el agente interventor encontró una situación de que no habían contratos bilaterales, contratos a largo plazo firmados, lo cual conlleva a que aire se exponga a contratar en bolsa, lo cual implica contratos con precios muy variables, intradiarios, que tienden a ser mucho más altos que los contratos bilaterales de largo plazo. Carmelo Valle, quien hace parte de la cooperativa de recicladores en Soledad, advirtió que cada día se agrava más el servicio de recolección de basuras en ese municipio. Explicó que hace más de 14 meses la empresa aire no gira los recursos que recauda en la facturación a la firma Interaseo que debe pagarle a la cooperativa de recicladores. Lo último que se fijó fue que aire no giraba los dineros porque sus sistemas estaban hackeados, anotó Carmelo Valle. La circunstancia que se ha planteado es que desde hace más de 14 meses no nos transfieren los recursos que le corresponden a los recicladores y que viven, entre paréntesis, no entre paréntesis, de eso viven. Esta situación además tiene que ver con aire porque aire anunció que no se podían trasladar los recursos a la empresa Interaseo como operador del servicio porque tienen una falla a raíz de que un hacker intervino El director operativo de Interaseo, Abadías Mendoza, aseguró que antes de 48 horas se normalizará el servicio de retiro de árboles y recolección de escombros tras las emergencias presentadas por las fuertes brisas con lluvias de los últimos días. Precisó que las labores de limpieza se han visto interrumpidas por las protestas y bloqueos de vías debido a la falta de servicio de energía. Nuestra operación se nivelará en un 100% antes de 48 horas en todo el municipio de Soledad insistió Abadías Mendoza. Bueno, tenemos un problema que viene desde la semana pasada con el evento natural que hubo con los tres eventos, perdón, porque ya van tres. Comenzamos un retraso debido a que hubo bastante afectación en árboles, esos árboles quedaron en el piso la empresa desplegó conjuntamente con entidades como Bomberos de Soledad y todo a recoger eso. Adicionalmente con los cortes de energía las personas decidieron protestar y bloquear vías. Eso nos ocasionó un retraso en la recolección de residuos desde la semana pasada. Entendiendo que no es fácil poner al día una operación cuando se deja de recoger en una frecuencia. Entonces hemos venido recogiendo, pero en este momento les puedo decir que estamos trabajando para resolver la situación y que en el término mato esté todo nivelado. Es decir, entre los días de hoy y mañana la operación en Soledad, la recolección de los residuos debe estar totalmente nivelada y al 100%. El dólar perdió ayer 4 pesos con 63 centavos. Pierde hoy 32 pesos con 76 centavos. La divisa norteamericana está flotando en 4.155 pesos con 35 centavos. La tasa representativa del mercado para hoy 4.188 pesos con 11 centavos. Hacemos una breve pausa.